La emoción de la Lega Palabolo Serie A Femenil continúa. No te pierdas los mejores encuentros de una de las ligas de vólibol más importantes del mundo. Y sigue el paso de las Panteras Negras del Imoco Bólico Negliano en su búsqueda por un nuevo campeonato. Solo por Claro Sports.